La Peonia La Peonia Aquilea Chile Si, pero es nada mas el lugar Nada mas el lugar Otras amapolas Pero creo que no esta bonita la flor de la amapola Si Ya esta nada mas Parece de fantasía Si, bueno no se la verdad eh No la toque porque es venenosa eh la planta Son peonias Son peonias Es escamote verdad O no No es la flor Si pero no escamote es la planta de abajo Ah no se Que bonita Esa Hijo tienen amapolas por todos lados Ve Que bonitas plantas Miren ese árbol como crecio Miren ese árbol como crecio Habio uno mas bonito Parece que ya esta muerto Miren ese árbol como crecio Ah miren están los jardines ornamentales de este lado Ah miren están los jardines ornamentales de este lado Miren 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 Miren